Muy buenos días, señores, señoras, ministras de Estado, señores gobernadores y alcaldes de las diferentes regiones del país, señores representantes del cuerpo diplomático, embajadores, embajadoras presentes, señores representantes de los sectores empresariales, representantes de instituciones públicas y privadas. Amigas y amigos todos, el inicio de la octava semana de la inclusión social es una oportunidad para hacer un balance del camino recorrido hasta hoy, como Estado y como sociedad, en materia de la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión en nuestro país. Al mismo tiempo, es una ocasión para ratificar el gran derrotero que nos hemos planteado como gobierno de construir una sociedad más justa y equitativa y una ciudadanía empoderada, consciente de sus derechos y con capacidad para decidir su futuro. Resolver las necesidades básicas como alimentación, salud, educación y mejorar las condiciones de vida de las personas han sido, desde hace décadas, los mayores desafíos de la sociedad. Muchos esfuerzos, ideas y recursos se han desplegado para tal fin. Crear un mundo más justo y menos desigual, donde todos tengan la oportunidad de crecer y desarrollarse en similares condiciones, continúa siendo uno de los mayores retos de la humanidad al finalizar la segunda década del siglo XXI. En el Perú, los avances en la reducción de pobreza, la provisión de servicios públicos, el recorte de brechas sociales, el respeto a los derechos humanos, entre otros, constituyen una muestra del esfuerzo realizado por quienes nos antecedieron. En el 2018, el 20.5% de la población, es decir, más de 6 millones y media de peruanos, se encontraban en situación de pobreza, lo que significa que tenían un nivel de gasto inferior al costo de la canasta básica familiar. La pobreza en las zonas rurales es aún mayor, pues llega al 42% en comparación con las zonas urbanas, donde esta es de 14%. Estos resultados muestran las enormes disparidades que existen en nuestro país, entre quienes viven en las provincias y ciudades conectadas al desarrollo, la industria, el comercio y la modernidad, y quienes están al margen de todo ello y aún esperan no sólo la presencia efectiva del Estado, sino mayores oportunidades para salir adelante. Conscientes de este desafío, desde el primer día, hemos puesto la acción del Estado al servicio de la vida de los peruanos, pero especialmente de los más pobres, porque tenemos claro que la política y las posiciones de poder a las que uno puede llegar carecen de sentido si no tienen como destino el bienestar de las personas. Y estamos avanzando en los objetivos que nos hemos propuesto, sobre todo porque dos de nuestros lineamientos de gobierno tienen que ver con el crecimiento económico, pero un crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible. Y el otro eje es el del desarrollo social y el bienestar de la población. Hasta hace poco, cerca de 3 millones y medio de peruanos no tenían acceso al agua potable y más de 8 millones de personas no cuentan con alcantarillado. Una de las primeras acciones de nuestro gobierno ha sido transferir 1.800 millones de soles para la ejecución de 467 proyectos de saneamiento urbano y rural en todo el país. Para este y el próximo año, hemos destinado aún mayores recursos para avanzar en este objetivo. En energía eléctrica, la cobertura es un poco mayor, pues alcanza el 95% a nivel nacional. Sin embargo, este servicio es menor en las zonas rurales, donde llega sólo al 83% de la población. En comparación de las zonas urbanas, donde estamos cerca ya del 99%. Estamos trabajando arduamente para cerrar también esta becha. Incluir socialmente a la población exige garantizar y ampliar servicios básicos de educación y salud, que constituyen otra de las prioridades de nuestro gobierno. Tal como lo hicimos este año 2019, el presupuesto del próximo año incluye un incremento sustantivo de recursos, porque para el 2020, educación y salud tendrán un presupuesto de cerca de 50.000 millones de soles, que representan el 28% del presupuesto total de la República. El programa Cali Warma brinda atención de 4.014.000 niños, niñas y adolescentes estudiantes de 64.586 instituciones educativas del país, con desayunos y almuerzos. En el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, 113.000 estudiantes son atendidos por el servicio alimentario. Lo mismo que 272.000 estudiantes en las zonas de frontera. El programa Juntos, que transfiere recursos a familias pobres, con la finalidad de garantizar la salud y la educación de sus hijos, cuenta actualmente con 677.000 familias afiliadas en 21 regiones. Dichas familias suman 1.449.000 integrantes, entre padres, madres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El programa Pensión 65, que atiende adultos mayores en situación de pobreza extrema, a la fecha ha logrado alcanzar el 83% de su población objetivo, atendiendo a 557.000 usuarios. Pero tenemos que llegar también, y ese es un retro gobierno, a ese 17% de adultos mayores que aún no reciben la atención del Estado. El padrón actualizado del programa Juntos, que se ocupa con las personas con discapacidad, discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema, tiene una pensión bimensual de 300 soles, y está conformado por 19.000 personas en 22 regiones del país. Otro reto que tenemos por delante, para seguir atendiendo a un mayor porcentaje de población que sufre de discapacidad severa. Actualmente existen 445 tambos en 22 departamentos del país. Entre septiembre del año 2017 y julio del año 2019, han brindado más de 5 millones de atenciones. Es el Estado que se acerca con servicios de salud, identidad, Banco de la Nación, monitoreo y acompañamiento a la gestión educativa, programas sociales, protección de niñas, niños y adolescentes, entre otros, en las zonas más alejadas e inhóspitas del país. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es la entidad de gobierno que articula y coordina la política de desarrollo e inclusión social en el país. En los últimos 8 años, desde la creación del MIDIS, se han adoptado una serie de medidas. En una primera etapa se implementaron programas sociales que permitieron transferir recursos y llevar la atención del Estado a los sectores más vulnerables. Hoy, la lucha contra la pobreza y la desigualdad responde a una estrategia mucho más amplia, con participación de los diferentes ministerios, gobiernos regionales y locales, y con acciones planificadas de atención al ser humano en todo su ciclo de vida, desde el momento en que se encuentra en el vientre de la madre hasta la tercera edad. Por ello, la estrategia de salida permanente de la pobreza que anunciamos en julio pasado representa un paso trascendental que nos debe conducir hacia una nueva etapa. Estamos haciendo que todos los programas del gobierno vinculados a la inclusión económica trabajen de manera articulada para garantizar no sólo el acceso equitativo y sostenido a una estructura de oportunidades, sino a la generación de ingresos autónomos suficientes y sostenibles que permitan su salida de la pobreza y su participación activa en la dinámica económica, política y social de todos los peruanos. Es importante desarrollar las herramientas de articulación intergubernamental e intersectorial que permitan una adecuada gestión del territorio de manera que se logre asegurar que los hogares pobles y vulnerables accedan a bienes y servicios básicos que impulsen el desarrollo productivo con sostenibilidad. En el último año, más de 300.000 peruanos han logrado superar la pobreza. Nuestro reto es trabajar articuladamente para que estas personas no vuelvan otra vez a esa condición. Y para lograrlo, es necesario que los tres niveles de gobierno trabajemos juntos. solo una estrategia cooperativa de mediano y largo plazo lo permitirán y no respuestas aisladas para tratar este objetivo. A pesar de lo que hemos avanzado, solo hemos cumplido una parte de la meta trazada. La verdadera inclusión social implica hoy atender nuevos desafíos. No puede haber desarrollo sostenible sin ciudadanía efectiva. No puede haber hoy progreso si no garantizamos derechos civiles y políticos para todos los peruanos y peruanas. Tenemos que recuperar la confianza y la legitimidad en la democracia y las instituciones. Un Estado de Derecho que ofrezca la garantía de una justicia imparcial, oportuna y efectiva para todos. Que cada peruano y peruana tenga muy claro que independientemente de su condición socioeconómica, raza, opinión, creencia, edad, orientación sexual, sus derechos, sus derechos tienen el mismo reconocimiento. Una efectiva inclusión social también implica la existencia de gobiernos y autoridades que actúen con honestidad y transparencia y rindan cuentas de sus actos. La corrupción y la impunidad son el peor lastre para los pobres para lograr una verdadera inclusión social. Una sociedad inclusiva es aquella donde los ciudadanos, sobre todo los jóvenes, puedan ejercer con libertad su derecho a elegir y ser elegidos. Es aquella donde las mujeres tienen las mismas oportunidades que los varones para ocupar cargos públicos y participar en la toma de decisiones. Una sociedad inclusiva es aquella donde las libertades de prensa, de expresión y asociación deben estar garantizadas, junto con la existencia de medios de comunicación independientes para que la población esté plenamente informada y se sienta libre de contribuir con ideas y experiencias, sin temor a represalias de poderes ocultos y subalternos. Las naciones se desarrollan y prosperan cuando son capaces de construir instituciones que dan autonomía a sus ciudadanos y les permiten desarrollar en libertad todo su potencial. Esa inclusión amplia, sólida y sostenible es la que protegerá a la sociedad de los conflictos y extremismos violentos y fortalecerá la democracia. Estos son los objetivos y la tarea en que estamos empeñados como gobierno. Sigamos trabajando para alcanzar las grandes metas que nos permitan de verdad hablar de inclusión social. Continuemos haciéndolo juntos. Poderes del Estado, instituciones, pequeños, medianos y grandes y grandes empresarios, trabajadores, profesionales, ciudadanos todos. Tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo del país para lograr un futuro diferente, una sociedad más justa, solidaria, desarrollada y sostenible. Con estas palabras, queridos amigos y amigos, declaro inaugurada la octava semana de la inclusión social. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero. Primero.